Buenas tardes, Jonathan Cubillos, Samir Escobar, buenas tardes, buenas tardes, don Diego Peña. Listo, René, ya estamos en Facebook. Bueno, señor. Bueno, buenas tardes a todos. Nuevamente nos encontramos transmitiendo desde nuestra página de Dama Colombia. Vamos a esperar unos minutos para esperar que otras personas se conecten. Muchas gracias a todos los que llegaron a esta invitación y esperamos que en la siguiente hora, hora y cuarto, podamos mostrarles a ustedes con mucho orgullo nuestro producto ExpertGlow, que es en el tema de biostimulación, que vamos a abordar en lo siguiente con todo lo que tenemos. Esperamos unos, ¿qué? Dos, tres minuticos más e iniciamos. Mientras tanto, saludamos a Juan Jiménez, a Carolina Ángel, que me están levantando la mano. Buenas tardes, les cuento que estamos en la plataforma desde nuestro webinar y al mismo tiempo estamos transmitiendo en YouTube y también estamos transmitiendo por nuestra página de Facebook, Adama Colombia. Les pedimos a todos que compartan a partir de este momento en sus perfiles esta reunión para que puedan ser observada por muchas personas más. Gracias. Gracias. Me informan por favor si tenemos ya personas conectadas. Tenemos 28 personas conectadas desde Facebook y 93 espectadores acá en la reunión. Listo, perfecto. Esperemos unos minutos más mientras la gente se conecta y empezamos. Mientras tanto, vamos a comentarles hoy que todos nuestros cultivos comenzarán a producir orgullo. Vamos a tener una charla con varios expertos en estimulación, expertos invitados, más adelante los voy a presentar, y expertos también dentro de nuestro grupo de trabajo Adama, en nuestra página Adama Colombia de Facebook y en nuestro canal también de YouTube. Vamos a esperar unos minutos para que iniciemos. Quiero saludarlos, me gustaría saludar a todos los que me están escribiendo y saludando y decirles que muchas gracias por estar presente en este Facebook Live y ese tema de redes que cada vez es más común y cotidiano para nosotros y muchas gracias por estar acá. Vamos a esperar un par de minuticos y esperando que se conecten algunas personas y le daremos play a todo esto que tenemos el día de hoy. Muy interesante y muy importante dentro de Adama, y que queremos realmente contarles con mucho orgullo, la entrada en nuestro portafolio, a nuestra palestra de productos y nuestra palestra de soluciones en el agro, un producto muy especial que se llama Express Growth. Camilo, si quieres me vas diciendo y me van informando y para poder iniciar, ¿vale? Gracias. Yo creería que podremos iniciar, ya hay una buena cantidad de gente acá en el webinar y en Facebook, hay alrededor de 45 personas en el live, entonces podemos empezar la presentación. Ok, listo. Saludo a Juan Esteban, buenas tardes. Vamos a saludar a algunas personas antes de que iniciemos. Espectadores. Tenemos 107 y va subiendo, yo creo que esperemos unos minuticos porque 105, 106. César León, Diego Peña, Estefania Osorio, Héctor Villalobos, José Rivera, nuestro jefe, buenas tardes jefe. Juan Carlos Ruiz Sanabria, Juan David Rojas, Juan González, saludos a Juan González, Juan Sánchez, Juanita Silva, Julio Bedoya, buenas tardes Julio. Carol Escalante, Catrín Bedoya, Kelly Barón, Laura Carolina Barrios, Laura Delgado, Laura Joana Barrios, perdón, Materón, Lorena Sendales, buenas tardes, Lorena González, Luis Carlos Martínez, doctora Luis Amanda, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por aceptar esta invitación. Mafe, María Bedoya, y bueno, démosle inicio y quiero contarles con mucho orgullo que tenemos en este momento. ¿Escuchan bien? Te escucha perfecto, René. Gracias. Hoy todos nuestros cultivos comenzarán a producir orgullo. Hoy vamos a tener una charla con nuestros expertos en estimulación. Voy a presentarles a las personas que nos acompañan en este panel de personas que vamos a trabajar el día de hoy. Mi nombre es René Abella, inicialmente soy el coordinador de Adama Bio en Adama Colombia. Les voy a presentar, pueden observar en la pantalla está Juan David Amaya, la persona encargada de desarrollo que el día de hoy nos va a contar por qué ExpertGrow fue escogido como un producto sumamente especial para incluir dentro de nuestro portafolio, dentro de nuestras soluciones Adama, para entregarle a esos agricultores alternativas nuevas en esta evolución que ha tenido el campo, la parte agrícola que tenemos en Colombia. También nos acompaña el día de hoy Alexandra Martínez, quien hoy nos va a hablar expresamente del producto y también en el tema de bioestimulación va a estar Mario Pozo, quien el día de hoy nos va a hablar sobre el tema de bioestimulación. Entonces, para dar paso, no sé si de pronto acabo de observar que algún de nuestros panelistas también está nuestro jefe José Ariel Rivera. Entonces, jefe, si de pronto quiere abrir su micrófono para dar unas palabras, con mucho gusto. Gracias. Entonces, Juan Camilo, por favor, ayúdame con el video de Adama Viva e iniciamos. Gracias. Un gusto, René. El mundo cambia, la agricultura cambia, Y nosotros cambiamos con ella. No tenemos todas las respuestas, pero sabemos que las plagas y las enfermedades son más resistentes cada día. Tenemos claro que existe la necesidad de hacer del proceso agrícola un proceso sostenible. Conocemos los puntos de dolor de los agricultores y queremos ayudarlos. Nos adaptamos para responder a sus necesidades, a las de los consumidores y a preservar nuestra naturaleza. La agricultura ha sido y será un reto con múltiples complejidades. Muchas soluciones que antes eran efectivas, hoy en día ya no lo son tanto. Pero Adama Bio llega para quienes buscan una solución alternativa y diferente. Escuchamos, aprendemos y solucionamos usando insumos de la tierra para la tierra. Creando una imagen entre la clínica y la naturaleza. Porque hay un mundo más verde, más sano y más amigable que vale la pena conocer. Surgimos como una necesidad de adaptarnos a un mercado cambiante, pero somos más que eso. Somos soluciones sostenibles para mejorar la calidad de los campos, la sanidad de los alimentos, la salud de los agricultores y en el proceso, hacer de nuestro planeta uno más verde, gracias a una agricultura más limpia. Sembrar la semilla de la incertidumbre, picar la curiosidad. Y el deseo que tenemos de descubrir ese mundo más sostenible, esa es nuestra misión. Adama Bio René, estás en mute. Sí, está bien. Me informa que alguien tiene el micrófono abierto por poder controlar el tema del micrófono. Gracias. Bueno, quiero contarles que Expert Grow, todo este tiempo que hemos tenido nosotros en expectativa de un producto, lo hemos hecho básicamente porque desde Adama y Adama Bio hemos querido entrar a un segmento diferente debido a que la agricultura ha cambiado. La agricultura cambia y cada vez nuestros agricultores están más especializados y Adama en ese afán de poder satisfacer, después de escuchar, aprender y solucionar aquello que está viendo en el campo, hemos querido incorporar dentro de nuestras soluciones un producto que es diferenciado, un producto que realmente creemos que va de acuerdo a la evolución que tenemos y también en el tema de fertilización, una fertilización más especializada, una fertilización con el campo cada vez mejor informado en el tema, con variabilidad climática, que cada vez lo que hace es que nuestros rendimientos y nuestros factores abióticos sean cada vez más extremos. Entonces, por esta razón, con mucho orgullo, vamos a tener a partir del día de hoy para todo nuestro canal y todos nuestros agricultores y el campo colombiano una nueva herramienta llamada Expert Grow. ¿Pero de dónde sale Expert Grow? ¿Por qué Expert Grow? Quiero decirles que Adama y Adama Bio no están trabajando con una tendencia y una preferencia mundial que hay de especialización en todo tipo de portafolios. Así lo vemos en lo que estoy mostrándoles en este momento, creemos que para el 2025 lo que hablamos de control y biocontroles desde el tipo de bioracional van a aumentar considerablemente en el mundo, digo que cada vez el agricultor y el consumidor final requiere algunas soluciones diferentes a las no tradicionales. Es ahí donde nosotros pensamos en nuestros agricultores y queremos entregarles una solución diferente y una solución que sea eficaz, eficiente y que también tenga, pueda darle al final algunas ventajas que vamos a ver a través de esta charla que vamos a observar. ¿Pero por qué tenemos un producto como un biostimulante? Quiero contarles que el tema de bioracionales no solamente lo podemos hablar a través de Adama Bio con productos diferentes a la protección de cultivos, sino también son soluciones que dentro del marco que se utilizan en una protección de cultivos completa puede tener una participación totalmente grande y como lo pueden ver acá se componen biofertilizantes, biostimulantes, control de biopesticidas y al mismo tiempo también tiene algunos extractos y microorganismos nativos del suelo o macroorganismos. Y el campo agrícola y el mercado agrícola ha cambiado. Antes solamente estábamos pendientes, hace muchos años, de solamente estar trabajando en la protección de cultivos, pero actualmente las aplicaciones foliares por cultivo están generando en nuestros cultivos, están haciendo en nuestros campos que tengan un espacio independiente a lo que tradicionalmente se hace con las fertilizaciones. Y no estoy diciendo que no, que las fertilizaciones tradicionales en algunos cultivos debido a la naturaleza de nuestros suelos no sean importantes, pero se han convertido cada día en una herramienta y como lo pueden observar acá, hay cultivos que ya tienen incorporado dentro de su manejo tradicional de protección de cultivos, incluida el tema de fertilización y el tema de poder sacar cosechas, mejores cosechas y poder elevar ese potencial genético que tienen las plantas y poder entregarnos rendimientos ideales según los materiales que se siembren. Pues podemos observar que hay cultivos como flores, papa, arroz, café, frutales, tomate, banano, palma y otras hortalezas, incluso caña, que tienen dentro de su manejo agronómico biostimulantes. Y biostimulantes no solamente se pueden hablar como aminoácidos, que es una biostimulación realmente de la fertilización especializada, también tiene que ver con enraizadores, activadores fisiológicos, activadores que tengan un efecto antiestrés, aminoácidos, ácidos cúmicos, reguladores de crecimiento, inductores de fitoalexinas. Y dentro de ese aspecto también podemos conocer lo que llamamos nosotros los extractos de alas, que es lo que nos vamos a salvar el día de hoy. Entonces, quiero darle paso a Juan David Amaya. Juan David Amaya es la persona encargada de desarrollo, es el gerente de desarrollo actualmente y nada más. Él nos va a contar por qué escogimos trabajar con ExpertGrow. Entonces, Juan David, buenas tardes. Te dejo ahí a cargo de lo que quieres presentarnos. Muchas gracias. Yo quiero que nos cuentes en este momento, la principal pregunta es por qué Adama y Adama Bio tiene un producto como ExpertGrow dentro de su palestra de soluciones para el campo. ¿Qué estamos buscando con eso desde hace cuánto estamos trabajando en ese tema y por qué lo estamos haciendo? Juan David, adelante. Muchas gracias, René. Muy buenas tardes para todos. Creo que es un gran gusto, en nombre de la compañía, compartir este espacio de aprendizaje, de lanzamiento, un gran producto, una herramienta que entra a complementar nuestro portafolio de soluciones, justamente llevándonos a un nivel mucho más superior en lo que tiene que ver con protección vegetal, el apoyo a la respuesta fisiológica de las plantas. Entonces, realmente es muy grato poder incluir al portafolio una herramienta tan versátil, pero también que entra a ayudar a la planta a hacer frente a una condición que muchas veces pasamos por alto y es la respuesta al estrés, al estrés especialmente de fentes abióticas. Entonces, permíteme compartir la pantalla de un material que he preparado justamente para dar las respuestas a esas y varias de las inquietudes. Por favor, me avisan si ven la presentación. Sí, Juan. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hablar de nuestro producto, del por qué llega este globo de nuestro portafolio. Un producto que viene de nuestra casa, viene diseñado y formulado directamente por una de nuestras filiales corporativas y tiene que ver con esto, realmente con la pérdida del potencial productivo a la cual los cultivos están sometidos permanentemente. Todos sabemos que el cultivo está en un medio productivo en donde requerimos un sustrato, principalmente un suelo, requerimos de agua, requerimos de oxígeno, de aire, pero así como es necesario para el crecimiento de las plantas, esos factores también pueden convertirse en condiciones que realmente vayan en detenimiento del crecimiento de los cultivos, del potencial de rendimiento. Y es interesante darnos cuenta a nivel numérico qué tanto puede llegar a ser la pérdida del potencial justamente de rendimiento a causa de estas fuentes de estrés. El estrés se clasifica en dos maneras principales, dos fuentes principales. Una es el estrés por fuentes abióticas, que ustedes lo ven en la parte superior. Ahí entran todos estos aspectos que tienen que ver con el entorno, con el ambiente, por ejemplo, la temperatura, condiciones de sequía extrema, condiciones fuertes de exceso de radiación, de luz, que afectan como tal la condición propia del crecimiento de las plantas, causan desbalances fisiológicos en las plantas, y lógicamente esto genera una perturbación en el metabolismo, y por ende una afectación en el potencial de rendimiento. Son condiciones externas, muchas de ellas inesperadas, complejas de manejar, pero déjense ustedes de cuenta en el ejemplo que les traemos acá de tres cultivos importantes, muy importantes a nivel de alimentación humana, qué tanto pesa esa fuente de pérdidas por estrés, de un total potencial de un 100% de rendimiento de un cultivo, más del 60% se puede llegar a perder por la influencia de factores de estrés abiótico, como los que les acabo de mencionar. Es un número bastante alto, muchas veces fuera del control de forma directa, mientras que en el otro lado tenemos las fuentes de estrés bióticos, mucho más cercanas a nosotros, principalmente causadas por plantas y enfermedades que atacan a los cultivos, y responsables de una pérdida de ese potencial máximo de rendimiento en un promedio del 8 al 10%. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente estas fuentes de estrés abiótico no hay que dejarlas pasar por alto, hay que estar muy pendientes de ellas en el entorno productivo, en la parte aeronómica, porque realmente la influencia que tienen en lograr mermar ese potencial de rendimiento es muy alto, es bastante considerable. Y veníamos de una condición en la cual la agricultura se basaba en factores productivos tradicionales, aún hoy en día seguimos teniendo esta condición, una buena semilla, un control a través de productos para la protección de cultivos, el PPC, y una fertilización, principalmente elementos mayores. Con ese paquete, un paquete básico, robusto, aprendimos a generar productividad, aumentar rendimientos para atender la demanda alimentaria de la población, pero ya hoy en día vemos que estos factores no son suficientes para permitir llegar a ese techo de productividad, porque digamos que esos factores tienen una fuerza restrictiva que tiene que ver con factores tipo resistencia, resistencia de plagas, de enfermedades, de las malezas, tiene que ver con las deficiencias, las carencias que encontramos, que son difíciles de suplir. Y muchas veces, cuando buscamos suplirlas, generamos desbalances, antagonismos, especialmente en el nivel de los elementos en la planta. Y, lógicamente, el estrés sabiótico. Que recuerden que es una fracción muy alta la que puede llegar a afectar ese gran potencial. Entonces, hoy en día en la agricultura, hoy en día la investigación y el desarrollo está tomando muy en cuenta ese factor para lograr realmente lograr llegar a ese techo de productividad lo máximo posible. Partíamos de una condición en la cual, lógicamente, la actividad agrícola se daba, una condición rudimentaria, un enfoque original, en la cual se ha permitido, se ha logrado actualmente con los insumos convencionales, semilla, productos para la protección de cultivos y fertilización, lograr, digamos, que un 100%, un 100%, digamos, de rendimiento. Que no es el 100%, digamos, del potencial real o target de los cultivos, pero, digamos, que sí ha permitido un incremento frente a la condición original de la agricultura. Sí ha habido una mejora en productividad, pero puede haber más. Puede haber más por la vida de manejo integrado de los cultivos, logrando aumentos que nos permitan realmente aprovechar todos esos avances en ciencia que ha habido biotecnología de semillas para lograr llegar a productividades. Y todos sabemos que hoy en día los recursos de agua, de suelo son cada vez más limitados. Entonces, la vía para incrementar alimentos para atender la demanda está por la vía de aumento de productividad. No tanto por aumento de área de siembra, porque son tanto distingidos, sino por aumento de productividad. Lograr aumentar esa cantidad de soya, de arroz, de maíz que tanto necesitamos, jugando con la fisiología del cultivo. Y es ahí donde entra a jugar este concepto de los biostimulantes. Una herramienta realmente innovadora, muy interesante, que tiene mucho para ofrecernos y para enseñarnos de su papel en la fisiología de la planta. Es un concepto que va mucho más profundo para lo que usualmente estamos acostumbrados a manejar, que tiene que ver con el manejo de factores bióticos. Aquí ya estamos hablando de esa interacción de la planta con factores abióticos y su respuesta frente a los factores de estrés. ¿Y qué nos entregan los biostimulantes realmente? ¿O qué son realmente? Sustancias que permiten regular y mejorar los procesos fisiológicos de las plantas a través de las respuestas de las hormonas, hormonas que se pueden producir o inducir en la planta. ¿Y qué conseguimos con eso? Mejor tolerancia a una condición de estrés ambiental. Si tengo una condición de sequía, de heladas, de exceso de humedad o de lluvia que son tan frecuentes en esta zona del mundo, en el centro tropical, y permanentemente afectan nuestros cultivos, poder tener una tolerancia en mejor medida a esa condición. Por otro lado, también, ayudar al metabolismo de la planta, realmente, a ese proceso de eficiencia en crecimiento, en fotosíntesis, en la relación fuente-vertedero, para que realmente se dé máximo aprovechamiento en ese órgano de productividad que tanto nos interesa. Y, por último, también, llevar toda esa actuación a un aumento de rendimientos y calidad de cosechas. Ese es el objetivo de la actividad agrícola, realmente llegar a una cosecha de alta calidad. Entonces, eso ha sido parte de la meta que nos hemos trazado a una compañía por un producto que permita ayudar en ese rol, que permita atender esa necesidad que encontramos a nivel fisiológico en la planta, y lo tenemos el día de hoy. Queremos compartir con ustedes claramente la experiencia ya con ExpeGrow, que es nuestro biostimulante que ingresa a la línea de portafolio de la compañía, trayendo biotecnología. Realmente, es un producto muy bien diseñado a nivel de su concepto de ciencia, trabajando un concepto de biofermentación de una materia prima que es fundamental, una materia prima vegetal, que son las algas, algas de roca, algas marinas que tienen un potencial muy interesante dado que contienen unos elementos como fibra, macro, microelementos, aminoácidos, vitaminas y fitohormonas. Por ende, son una materia prima de excelente calidad para dar pie a lo que es un biostimulante. Biostimulante puede haber de diferentes naturalezas, pueden haber aminoácidos, pueden haber, de pronto, ácidos únicos, ácidos públicos. La compañía decidió trabajar principalmente esta materia prima, la cual es algas marinas como punto de partida en un proceso industrial que hace parte de nuestra esencia o fortaleza de NADAMA que es justamente la fabricación de los productos, producto que se fabrica en NADAMA Chile, allá se tiene toda esta ciencia y conocimiento en lo que tiene que ver con estimulantes, hay especialistas en biología molecular, en formulación de biostimulantes y todo ese conocimiento está disponible ya para todos nosotros ya en el entorno colombiano de uso agrícola. Entonces, partimos de la escupila unidosum que es nuestra alga de roca, alga marina, la cual se somete a un proceso de biofermentación a la cual lógicamente la fermentación interviene en algunos organismos, bacterias especialmente, para llegar a este producto que finalmente nos entrega todo este potencial de componentes elicitores y ya hablaremos un poco más de este concepto que realmente es lo que nos permite jugar con todo este balance fisiológico de la planta para lograr realmente aumentos de crecimiento, trabajar aspectos de germinación de las semillas, evitar aspectos de senesencia en la planta, que realmente el cultivo tenga un potencial de vigor mucho más alto y lógicamente una adaptación al estrés para hacerle frente, para sobrellevar esas condiciones en la mejor medida porque ya vimos todo lo que puede llegar a implicar unas pérdidas por estrés abiótico en nuestro entorno productivo agrícola. Esto es lo que hacemos, este es nuestro producto, Extra Growth, viene de la casa, viene de Amachile, la compañía ya ha hecho unos acuerdos de abastecimiento del alga, recuerden que la materia prima es fundamental en cualquier producto que tengamos, materia prima de primera calidad equivale a un producto de muy alta calidad, eso es lo que tenemos en nuestro producto, haciendo las cosechas de las algas en los mares fríos, tanto del sur como del norte y esto es muy importante con las cofilas unidoso, aquí hay unas especies y realmente la compañía se ha asegurado de que sus proveedores de materia prima provengan realmente de unas condiciones en donde el alga tenga justamente una gran fortaleza en contenidos de todos esos elementos, fibra que la haga realmente materia prima de muy alta calidad, entonces contamos con unos proveedores clave en este proceso para tenerles disponible un producto que cumpla con todas las expectativas de lo que requiere en todo este componente de bioestimulación y bueno, como les digo, esto lo hacemos en casa, es un producto que viene directamente de nuestra filial en Chile, trabajando con este concepto innovador de biofermentación, aquí están las fotos del proceso, de cómo luce realmente para que tengamos la garantía como siempre de la mano con nada más de productos altamente competitivos, fabricados bajo estándares muy altos en lo que compete a su formulación, a su concentración, a su calidad y es lo que vamos a ver más adelante, realmente cómo este producto se traduce en aspectos de uso, recomendaciones, conocer qué es justamente y cómo podemos sacarle un gran provecho para realmente aprovechar ese potencial de estimulación a la planta, jugar con la fisiología para complementar todos los aspectos que ya manejábamos muy bien que tenían que ver con el control de plagas, insectos y malezas pero ahora damos un paso adicional también a trabajar el componente fisiológico de los cultivos. Entonces, por lo pronto, nuevamente bienvenidos a este espacio, todas las preguntas que tengan, por favor, al chat y bueno, seguimos en curso con los siguientes expositores y mil gracias por su atención. Juan, hay una pregunta, ¿este producto cuenta con certificación orgánica? No, este producto no cuenta con certificación orgánica. Vamos, vamos al final a dejar un espacio para preguntas y por ahora vamos a pasar con un experto, una persona que es muy reconocida en el tema agrícola y sobre todo en el tema de biostimulación y es especialista en fisiología vegetal y nutrición Mario Alfredo Cárdenas, ingeniero agro en mejoramiento genético de plantas con especialidad en estadística de la Universidad Nacional Agraria La Molina, máster en fisiología vegetal de la Universidad Politécnica en Cartagena, España, en guía y en administración gerencial centro de la Pontificia Universidad Católica del Perú quien el día de hoy nos va a hablar de bioestimulación. Juan Camilo, por favor, el video. Mario Alfredo Pozo Cárdenas, ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima, Perú, máster en mejoramiento genético de plantas con especialidad en la Universidad y si se está escuchando. Sí, perfecto. Sí, se escucha bien. Qué pena con todos. Qué pena con ustedes. Ya, vuelvo a... Muy gracias, además. Gracias, René, por la presentación. Muy gracias, además, por la oportunidad de poder conversar con ustedes acerca de lo que es bioestimulación. Para empezar, vamos a ver cómo se evolucionó la producción agrícola. Los agrónomos, o sea, yo me acuerdo de que estaba en la universidad, teníamos como concepto de que un buen agrónomo era aquel que conocía todas las malezas, todas las enfermedades, todas las plagas, hasta los nombres científicos, todos los ingredientes activos, porque lo que buscábamos era controlar plagas, enfermedades y malezas. Entonces, ¿esto qué hacía? Simplemente permitía mantener el rendimiento y evitar pérdidas. Esos son los factores reductores que hablamos. Es decir, en la tradicional teníamos un nivel productivo como de 25 toneladas. Entonces, esto era lo que protegíamos. Nuestro límite máximo era 25. Posteriormente, se vio que se podía mejorar el manejo. Se comenzó a manejar el agua, nuevos sistemas de riego, riego por boteo, riego por aspersión, etc. Se hacía análisis de nutrientes, se comenzaron a aplicar nutrientes de mayor cantidad, vinieron nutrientes de NPK, algunos con algunos microelementos, ¿no? Se trató de manejar el suelo, acondicionar el suelo, y esto comenzó a reducir los factores limitantes y a aumentar el rendimiento. Luego, vino la última tecnología, que es lo que estamos ahora, en el cual comenzamos a ver la nutrición más específica, pero de acuerdo a la tecnología. ¿Qué necesita cuando la planta está, digamos, emergiendo? ¿Qué necesita cuando está floreando? ¿Cuándo está formando fruto? ¿No? Etcétera. Todo eso se va viendo y se va adicionando. Ya no se fertiliza de forma pareja, ahora se fertiliza de acuerdo a la tecnología de la planta. Y lo otro, el manejo de la fisiología, ¿qué factores fisiológicos podemos mejorar? ¿Podemos mejorar fotosíntesis? ¿Podemos mejorar transpiración? ¿Podemos mejorar absorción de nutrientes? Todo eso también influye, ¿no? Y finalmente, el uso de bioplavicidas, ¿no? Que cada vez toma mayor protagonismo, porque eso nos permite ir reemplazando los plavicidas tradicionales, ¿no? Con productos que no tienen residuos. Y ahora hay muchos con muy buena efectividad. Entonces, estamos tratando de alcanzar el potencial de rendimiento. Si antes llegábamos a 40, ahora podemos llegar a 70. Y seguramente seguiremos incrementando los rendimientos. Entonces, en esto los biostimulantes juegan un papel fundamental. Básicamente ahora que tenemos problemas de cambios climáticos, ¿no? Altas temperaturas, nubosidad, este, sequías, etcétera, ¿no? Tenemos grandes problemas. Y podemos ver que por eso muchas de las empresas están orientándose ahora a estos dos rubros, tanto bioplavicidas como biostimulantes, ¿no? ¿Y por qué? Porque saben que este es el futuro. El futuro de la agricultura. Fíjense cómo van creciendo los bioplavicidas y cómo van creciendo los biostimulantes. Si bien es cierto el año 2017 los bioplavicidas eran 3 billones de dólares, se estima que en 2025 estarán en los 7 billones billones de dólares. Y los estimulantes en el 2017 estaban en 1.8 billones de dólares. En 2025 se estima que estén en los 3.2 billones de dólares. Entonces vemos que van en buen crecimiento y esto se va ajustando año a año y la tendencia es a ser aún más creciente. Entonces lo que pasa es que el estrés es uno de los factores que está ocasionando pérdida de rendimiento. Si nosotros tenemos una carga genética que nos permite un rendimiento máximo sin estrés, lo que ocurre es que los cambios climáticos generan estrés en todo momento. Entonces el estrés lo que hace es bajar la potencia de rendimiento. Viene otro estrés baja aún más y sigue habiendo más estrés y sigue bajando el rendimiento y puede llegar a cero. Vamos a perder totalmente nuestro cultivo. Entonces ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer ahora? Tenemos que atenuar esos estrés. Tenemos que tratar de compensar con ciertas sustancias que son los bioestimulantes esos estrés ¿para qué? Para reducir la pendiente de esta curva de tal manera que podamos tener un mayor rendimiento mejor calidad e inclusive mejor sanidad en el cultivo porque eso se ve enfocado al final el futuro de la agricultura va a estar en el uso de bioestimulantes que reduzcan como le digo en plagas enfermedades ¿no? Incluso fertilización edáfica ¿no? Porque hay microorganismos que permiten también fijar nutrientes solubilizar nutrientes y finalmente con los biopladicidas ¿no? Controlar las enfermedades y plagas que se escapen a la defensa propia de la planta aún con bioestimulantes ¿no? Entonces esa es una de las cosas que se está viendo a futuro ¿no? Finalmente el uso de bioestimulantes lo que hace es reducir el efecto del estrés no lo controla totalmente pero lo reduce pero justamente en la combinación de cierto bioestimulante uno obteniendo mejor respuesta y la vamos a ver después para esto es importante saber un poco cuál es la fisiología del estrés ¿no? Normalmente ¿no? Por ejemplo una baja nubosidad el exceso de riego ultravioleta alta o baja temperatura ¿no? Pocas lluvias o sea poca humedad ¿no? Va a generar estas sequías que la planta dentro de ella incluso dentro de las células altere su fisiología su metabolismo se altera y se forman especies reactivas al oxígeno ¿como qué? Como agua oxigenada como aniones hidroxilo como este oxígeno cingulete que estos son sustancias sumamente dañinas como lo vamos a ver rompen lo que encuentran cualquier molécula orgánica la rompen y la destruyen entonces esta normalmente genera estrés oxidativo que al principio es muy pequeño ¿no? Al principio de los estreses entonces la planta cuando siente que hay especies reactivas al oxígeno que la están atacando genera defensas antioxidantes ¿no? que reparan ¿no? y evitan que estos sistemas de degradación funcionen ¿no? entonces este triángulo como ven al principio es muy alta la cantidad de defensas y se va reduciendo en el tiempo en la medida de que va aumentando este triángulo rojo en las especies reactivas del oxígeno ¿no? que van aumentando ¿no? y van consumiendo las defensas de tal manera que la planta llega a un punto en el cual ya no puede manejar esto al principio ¿no? lo controla esto es homeostasia luego aumenta y se sigue adaptando finalmente llega un punto en el cual comienzan a haber ciertas modificaciones se marchita la planta detiene crecimiento pero esto puede ser reversible ¿no? pero si el estrés oxidativo sigue aumentando ya se forman modificaciones irreversibles ¿a qué me refiero con eso? ya la planta deje crecer definitivamente la planta comienza a marear si no se recupera la planta comienza a botar ¿no? frutos hojas flores etcétera y comienza a incrementarse el etileno el etileno ya comienza a generar presión fuerte de enfermedades muerte en la planta o con previo envejecimiento entonces a ese punto se puede llegar entonces lo importante es tratar de mantener esta especie reactiva al oxígeno a niveles muy bajos ¿para qué? para tener una planta con gran cantidad de número de frutos y de buen tamaño porque si hay un alto porcentaje de especies reactivas al oxígeno ¿qué hacen estas? esta especie reactiva al oxígeno lo que hacen es destruir proteínas pero hay pero oxidación de litio o sea destrucción de litio o sea se rompe la membrana celular y se se sale el agua la planta se seca se marchita hay daño en el ADN o sea daña el núcleo de la planta finalmente todo esto provoca la aparición de enfermedades el etileno provoca aparición de enfermedades plagas nematodos y la planta se va debilitando se va envejeciendo y al final puede morir todo esto es como consecuencia del estrés o sea el estrés es totalmente negativo los biostimulantes lo que hacen es la planta puede producir defensa antioxidante pero le cuesta mucha energía y al final como es constante la planta se agota ¿qué hacemos nosotros? usamos biostimulantes para frenar esta producción y hacer que la planta se mantenga en la fase de adaptación y de esa manera se pueda compensar ¿no? todo el efecto negativo del estrés y evitar los daños ¿qué usos y beneficios tienen los extractos de algas? o sea de escofilum nozum ¿por qué este de escofilum nozum básicamente? a nivel de fruto ¿no? mejor el cojado de frutos o sea mayor número de frutos por planta aparte que ya lo ramificó produjo más ramas produce mayor número de frutos incrementa tamaño y peso por activación del efecto sumidero que en las citofininas el efecto sumidero básicamente es la preferencia de la descarga del floema que tiene la planta hacia el fruto ¿qué descarga? descarga sacarosa descarga aminoácidos descarga todos los nutrientes móviles no como nitrógeno como potasio etcétera ¿y qué hace en la semilla y en la plántula? en semillas mejora la germinación o sea mayor porcentaje de germinación si ustedes tratan semillas semillas sexuales y asexuales por si acaso mejora el arranque o sea mejora el crecimiento inicial de la planta supera el estrés por trasplante si es un trasplante no las plantas van a aprender muy rápido o sea el sistema radicular va a pegar más rápido en el suelo tiene efecto viorizante la planta crece vigorosa eso no quiere decir elongada y alta no crece con tallos gruesos y bien ramificados y finalmente mejora la calidad de la semilla que se forma en el fruto y el sistema radicular favorece desarrollo del sistema radicular o sea lo hace más profuso con mayores ramas ¿no? incrementa raíces nuevas como en el caso del aguacate y en el caso del arándano no tienen pelos radiculares lo que tienen son raíces nuevas para absorber agua y nutrientes por tanto es importantísimo ahí tener raíces nuevas incrementa pelos radiculares las especies que tienen pelos radiculares incrementa prácticamente un 100% más de los radiculares lo que le permite mayor capacidad de absorción de agua y de nutrientes y además eso permite la formación de citoquininas naturales porque se forman o en la punta de raíces nuevas o en la punta de los pelos radiculares y eso va a subir para mejorar la estructura de la planta controla enviciamiento o reduce el dilenio etcétera en la planta ¿qué hace? modula el crecimiento de la planta no permite que crezca en hongada lo hace ramificar mejor absorción de agua y de nutrientes porque tiene osmolitos como betaínas como prolina como manitol que hacen que se retenga el agua en la célula y aumenta la capacidad de succión y también reduce cualquier tipo de estrés no solamente abiótico también biótico porque tiene efectos sobre reducción de enfermedades y en el caso de las flores induce floración en condiciones negativas bajas temperaturas alta temperatura induce floración la uniformiza para tener también frutos uniformes reduce caída de flores también aún en condiciones estresantes y en el suelo ¿qué hace? al aplicar extractos de algas de arcofilum lo que hace esto también sirve de alimento en los microorganismos y permite que estos se multipliquen y puedan digamos proliferar en el suelo moviliza los nutrientes hacia la raíz algunos carbohidratos como el manitor son como acomplejantes o quelatantes normales nutrientes que hace que los nutrientes ingresen más fácil y en mayor volumen a la planta supera el estrés salino si hay sales aumenta la fuerza de succión de la planta para tomar agua aún en contra de la gradiente y reduce el ataque de nematodos yo tengo trabajos hechos en Banano donde el efecto sobre el control de nematodos es increíble se reduce la población de nematodos año a año lo tengo por tres años ese estudio y es super interesante acá van a ver algunos ejemplos de ascofilum nodoso este es en aguacate un trabajo incluso en Colombia este es en vivero acá pueden ver la formación de raíces con ascofilum nodoso fíjense la ramificación o sea que tiene la cantidad de raíces nuevas que ha formado comparado a otro producto y este es un realizador famoso no le voy a decir el nombre pero es uno de los más vendidos ahí en Colombia sin embargo las diferencias es contundente realmente es una de las grandes ventajas incluso el grosor de tallo es mayor porque también se midió eso cuando se aplica digamos extractos de algas uno puede ayudar a diferenciar las yemas más rápido acá todavía no habían diferenciado estaba en el proceso de diferenciación y estas ya se encontrarán diferenciadas ¿cómo lo supimos? porque hicimos las aplicaciones aparentemente más o menos parecía el que tiene el ojo clínico se da cuenta de que sí se puede y si no hacen cortes y lo llevan al estereoscopio esta es una yema vegetativa están las hojas acá y una yema reproductiva tiene esto esta es la vegetativa va formando al lado la la ramita la inflorescencia y ahí se ve claramente la diferenciación y luego eso permite ¿qué? permite adelante en la flotación y adelante en el cuajado fíjense en la fruta acá hay fruta pero hay más caída de fruta acá hay mayor cantidad de cuajado y fruto más grande ¿no? eso es se ve un efecto muy marcado en esto prácticamente en el caso de las condiciones de ustedes el usar paclubutrasol o uniconazol me parece un poco peligroso en cambio los extractos de alga bajo sus condiciones son realmente fabulosas contundentes este es arroz el macoyage este es el manejo tradicional este es con extracto de alga fíjense el macoyage acá se puede ver como está separado todo que es muy claro hay espacio vacío acá hay mejor cobertura por el macoyage fíjense el color los extractos de alga lo que hacen es también que la planta tenga mayor contenido de clorofila es una ventaja cuando se sacan plantas y se observa fíjense acá el sistema regular comparado a este mayor volumen regular fíjense el número de macoyos fíjense el número de macoyos la diferencia y otra cosa interesante cuando hay estrés hay oxidación por eso en todo esto marrón y marrón también en la base de los tallos esa es oxidación especies reactivas al oxígeno acá como lo ven clarito blanquito ¿por qué? porque acá se han frenado las especies reactivas al oxígeno es el efecto antioxidante ¿no? que hablábamos ¿no? al principio de los extractos de algas y para eso sirve un bioestimulante ¿no? y acá lo pueden ver ya claramente y después fíjense cómo está el campo aquí cómo está el campo a la derecha acá tiene zonas amarillas algunas verdes ¿no? en la planta se ve más pequeña misma fecha de siembra mismo manejo de fertilización mismo manejo de preparación de células la única diferencia los estimulantes ustedes pueden tener diferencias muy grandes en el manejo de un campo con estimulantes ¿y eso quién lo va a ver? el agricultor ¿a quién se lo va a agradecer? a ustedes que son los que le llevan las alternativas de solución y ese es ese es digamos un orgullo para uno mismo ¿no? aparte uno se pone en vitrina porque no van a decir acá viene el ingeniero a venderme venenos acá viene el ingeniero a darme soluciones así es como nos tienen que conocer porque esa es la forma ustedes están yendo con una tecnología que ellos todavía no conocen ni entienden y les costará entender hasta que lo vean ¿no? el manejo de plagas enfermedades y malezas los agricultores lo conocen hasta mejor que nosotros ¿no? porque ellos están en el día a día y aplicando permanentemente y observando qué pasa incluso hay algunos herbicidas eso sí les digo algunos insecticidas ¿no? y algunos fungicidas como triazoles que tienden a también tener un efecto estresante los albiostimulantes va a hacer que eso no aparece ese estrés desaparezca también esa fitotoxicidad no se vea acá pueden ver claramente en papa alga marina tratar la semilla de papa para que brote mejor o aplicarlo al momento de la siembra antes de tapar el tubérculo te va a dar esta diferencia fíjense cómo está esta un solo tallito fíjense las raíces de dónde salen de arriba no salen pegados acá en cambio esta está totalmente pegadito ¿por qué? porque son raíces funcionales y raíces vigorosas que están viniendo de la base fíjense el número de tallos tiene uno dos tres cuatro ahí comienza a marcar la diferencia y eso es justamente el tratamiento con extracto de algas en el tononeo ¿cómo lo vemos? fíjense en la planta pocos tallos pocos estolones incluso ella quiere tuberizar la apure porque está estresada ¿no? porque cuando hay estrés lo que hace se acorta el ciclo acá no fíjense acá hay mayor número de tallos mayor número de estolones y acá los estolones siguen alargando ¿por qué? porque se están formando los estolones para luego empezar a formar tubérculos de manera pareja lo que hacen los estimulantes en este caso los extractoriales es uniformizar la emisión de estolones que salen todos de manera simultánea acá no acá uno salen primero otro salen después otro después y así sucesivamente ¿eso para qué? para buscar uniformidad de tubérculos después vamos a ver en campo ¿no? y esto es lo normal ¿no? al momento de la apure que ven plantas más grandes plantas más pequeñas unas la tapa al momento de apure porque lógicamente no van a estar apure más chiquitos no apure más grandes o medianos entonces vemos esto acá vamos a tener pérdida de rendimiento definitivamente acá no todas están parejas porque están más grandes y están más chicas igual por acá en cambio cuando uno maneja convivisionantes los tiene como soldaditos uno detrás de otro ¿no? tiene las plantas iguales si ustedes muestran acá ¿no? de acá un par de meses y luego muestran acá la diferencia de rendimiento lógicamente es totalmente distinta o si muestran esta de acá o si muestran esta de acá y con esta van a ser totalmente distinta una tendrá pues 300 gramos de papas la otra tendrá la más grande tendrá 2 kilos ¿no? se dice 2 kilos por 30.000 plantas 60 toneladas cuando cosechan con la justa tienen 20 en cambio acá ustedes muestran esta 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 o la que quieran todas tienen la misma capacidad productiva y ahí está el éxito justamente del manejo de un cultivo la uniformidad del cultivo ¿quién no da esto? lo bioestimulante como los extractos de alga de dentro de ardiente se vive esa es una de las cosas que uno tiene que capacitar al agricultor para que entienda que se dé cuenta de que no puede manejarlo digamos de una manera muy alocada que no le permita tener rendimiento un tratamiento conviestimulante en el principio le va a permitir aumentar su capacidad de rendimiento y al momento de la cosecha los estolones ¿no? de sus uniformes o sea hay mucho tiempo de diferencia entre el primer estolón y el último este será el primer estolón y este será el último entonces se va poniendo una grande con un poquito la que sigue en tamaño es esta luego esta luego esta luego esta luego esta luego esta o sea si lo ponemos uno al coste otro es como un triángulo pero fíjense acá la diferencia en cuanto a la formación de tubérculos tienen tubérculos más parejos acá hay un grupo que se nota claramente esta, 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 esta esta, esta esta, esta y esta han salido parejitos luego estas otras ¿no? estas otras de acá ¿no? estas otras de acá han salido en el momento en el mismo momento y hay otras más chiquitas claro que han salido al final pero se tiene una cosecha más uniforme por lo menos 80, 90% son los tamaños comerciales de mejor precio eso también influye ¿no? en el, en el, en el ingreso del agricultor nosotros hemos tenido hasta 95% de papas o sea de primera y extra manejando y como les decía yo he pasado de de 80 toneladas a 82 toneladas que he tenido de rendimiento en papas ese es mi mi récord ¿no? mientras el agricultor el mejor agricultor en la zona sacaba 40 he sacado 82 toneladas y así ese es claro ese es el tope normalmente 40 toneladas es fácil sacar a 50 también y a pasar de 50 es un poco más difícil exige mayor seguimiento pero se puede en café los extractos de alas ¿qué hacen? te uniformizan floración que todo floree parejo porque si no hay flor por acá otra flor por acá otra flor por acá te uniformizan cuajado que todas las flores cuajan les formen frutitos parejitos para que vayan creciendo parejo eso ¿qué da? da que todo todos los frutos vayan creciendo del mismo tamaño con el mismo grado de madurez ¿para qué? para que al final tengamos esto de la derecha comparado con lo tradicional acá van se meten a cosechar 1, 2, 3, 4, 5 y a veces los mismos agricultores agarran unos medios maduros y los meten junto con esto y al final ¿en qué les afecta? en la calidad de taza ¿por qué? porque son frutos inmaduros en cambio acá fíjense parejito te harán dos pues máximo pero todo parejo la idea es esa ayudar al agricultor a darle soluciones a los problemas que tiene acá la calidad del café incluso un agricultor llegó a sacar digamos una propia marca de café y comenzó a comercializarlo ¿por qué? porque tenía tal calidad la acumulación de materia seca y un aroma que hay valor en taza buenísimo que realmente comenzó a vender ahora ya está exportando primero el mercado local ahora exporta por la calidad y eso simplemente por hacernos caso en usar biostimulantes las citofininas contenidas en los extractos de algas generan esto entonces nosotros cuando vamos a habilitar al agricultor vamos con el enfoque o sea los tradicionales a como la mayor parte de las empresas están en recomendar plaguicidas dice si tu campo este puede ser papa puede ser aguacate va a rendir 30 toneladas nosotros lo que vamos a hacer es a proteger esas 30 toneladas si él no aplica insecticidas o fungicidas o herbicidas va a perder una parte del rendimiento puede llegar a 25 o a 20 o a 15 entonces nosotros lo que le ofrecemos es protegerle sus 30 que es su manejo entonces nosotros ahora vamos a ir enfocados de otra manera distinta claro seguimos ofreciéndole proteger sus 30 pero le vamos a decir ¿por qué te tienes que conformar con 30? ¿por qué no 35? ¿por qué no 40? ¿por qué no 45? ¿por qué no 50? entonces eso es lo que nosotros tenemos ahora como enfoque este es un mercado de participación acá participamos igual en este mercado de los plagicidas pero acá estamos penetrando en un mercado distinto que nos nos va a dar la oportunidad de ofrecer mejores rendimientos y no solamente rendimientos sino rentabilidad y el agricultor va a ganar más dinero y eso lo ayuda bajo condiciones de precios bajos porque esta 10 toneladas extra va a permitirles recuperar el dinero que invertía y si el precio está bueno esta 10 toneladas extra le van a permitir tener prácticamente 25% más de ganancias y ahí ganan todos el dealer recibe el pago de su crédito y ustedes reciben el pago de su dealer todos salen ganados y el agricultor contento porque tiene más dinero en el negocio es por eso que ahora ustedes están entrando con el spray grow es un producto es un extracto de alga de Ascofilum nodosum el alga más conocida más estudiada y de mejor respuesta en el mundo yo he trabajado Ascofilum nodosum prácticamente 25 años sí lo he trabajado en casi todos los cultivos habidos y por haber y la verdad que es un producto maravilloso y este spray grow o sea prácticamente es un seguro contra pérdidas aplicado durante toda la tecnología del cultivo le va a permitir tener mejor respuesta en la planta reducir estrés mejorar el potencial de rendimiento y hacer un seguro contra pérdidas es un sinónimo de éxito porque le va a permitir ganar dinero y eso le da mejor calidad de vida a la agricultora y a su familia porque ese es el discurso tu agricultor vas a tener más dinero que te va a permitir darle una mejor vida a tu familia mejor educación a tus hijos mejor colegio mejor comida todo te puedes comprar así como este agricultor se compró un tractor se compró el terreno se puede comprar un televisor una lavadora lo que necesite ¿por qué? porque va a tener más dinero en el bolsillo y ese es el mensaje y nosotros que vendemos los productos de los dealers los dealers se van a asegurar que sus agricultores les paguen ¿por qué? porque están ganando dinero así es muchas gracias por su atención les agradezco la oportunidad que me han dado para poder conversar de este tema tan interesante tengo digamos presentaciones por cultivos en realidad la bioestimulación es muy grande se puede hacer charlas muy técnicas y más bien ahora si tienen alguna duda alguna consulta alguna pregunta estoy dispuesto a su disponibilidad para cualquiera de sus inquietudes muchas gracias muchas gracias a Mario por esta intervención casi como lo acabo de decir él está conectado en este momento y va a contestar cualquier pregunta que tengamos en los diferentes foros o en nuestra página de Adama Colombia ahora quiero contarles que nosotros dentro de Adama con mis compañeros coordinadores de Mercadeo y por dirección de Victoria Cariel iniciamos unas aplicaciones para poder tener unos resultados que pudiéramos ver internamente y eso es lo que vamos a ver en este momento vamos a ver tres testimoniales dos realizados en el Tolima en dos diferentes cultivos y otro testimonial en café y al final vamos a ver a Alexandra va a hablar del tema de los testimoniales y quiero que observen ustedes esto que acaba de hablar Mario hablando directamente de la bioestimulación y hablando del tema de todos los cultivos el efecto que tiene la aplicación de un estimulante de esta nutrición especializada entonces Juan Camilo por favor empecemos con el video de Patricia y después pasamos el video de José Ángel listo ya ya les muestro ya les comparto aprovecho y les digo a las personas que están conectadas por nuestro Facebook Live que ya próximamente vamos a dar el espacio para responder todas sus preguntas igual a las preguntas que nos están dejando por el chat listo estén atentos creo que la mayoría de preguntas que han salido en los chat van a ser contestadas con la presentación de Alexandra donde vamos a hablar de dosificaciones momentos de aplicación y ese tipo de cosas listo Juan Camilo gracias en la zona de cordillera de Tolima con Adama en el día de hoy me encuentro con el ingeniero José Luis y con el agricultor Gustavo los cuales nos van a contar de la experiencia que han tenido con las aplicaciones del bioestimulante Expert Growth muy buenos días muy buenos días para todos soy ingeniero encargado de la zona de Cajamarca Tolima en la parte de asistencia técnica nos encontramos en la finca La Quinta propiedad del señor Gustavo Quintana quien hemos hecho aplicaciones de productos Expert Growth para mejorar la estimulación de floración y tener mejor coaje de los frutos entonces el señor Gustavo puede comentar la experiencia del producto A mi el producto me ha parecido muy bueno porque el tomate ya tiene buena tolerancia y buen maceteo cortico porque aquí el tomate maceteaba muy largo entonces hasta el momento el producto ha estado muy bien atrapado muy bien Y el tema de cojamiento de frutos Gustavo ha visto que ha mejorado Si porque aquí también cojaba muy poquito entonces ya y el peso también y el peso y llenado ha estado un momento bueno Lo seguirías ¿Lo recomiendo? Si Recomiendo Buenos días nos encontramos acá en el cultivo del agricultor Alcide Saldana Yo soy Patricia Villanueva la encargada de la zona de Cordillera del Tolima En la mañana de hoy venimos a hablarles de un producto que se llama Expert Growth Don Alcides ¿Cómo le ha parecido el Expert Growth? El biostimulante Expert Growth Pues la verdad esto primero que todo muy buenos días y pues gracias a usted que me recomiendo este producto Expert Growth la verdad lo aplique nomás inicié floración en la cosecha pasada me pareció muy bueno y lo ha seguido aplicando ya llevo tres cosechas me ha parecido muy bueno y la verdad pues me quedé con él utilizo en casi todo ciclo de fertilización muy bueno el producto lo recomiendo con el siguiente video Juan ya seguimos con el otro video con el otro video con el otro video Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bioestimulante es un bioestimulante a base de algas fermentadas que lo que hace es permitir una mejor defensa de la planta ante las condiciones climáticas, hacer que tome mejor sus nutrientes y como ustedes pueden ver, pues estas son plantas muy bien nutridas, plantas muy bien fertilizadas, pero con la aplicación del bioestimulante, plantas mucho más homogéneas y mucho más productivas. Bueno, al final aquí encontramos los resultados importantes de un buen manejo en el café, desde la base, desde la nutrición hasta todo el manejo fitosanitario y sobre todo el control de ambiente, que es todo el manejo antiestrés de la planta y esto es la respuesta de un esperro como producto. Entonces miremos lo que nosotros encontramos acá, esto es lo que nos paga al final del día. Ustedes pueden observar granos muy homogéneos en un pergamino seco, grano grande, homogéneo, un grano que va a tener una excelente trilla y al final pues el peso que nos da es mucho mayor que el de un manejo convencional. Esto es, en resumen, lo que nos produce en el café, este grano, un bioestimulante completo. ¡Gracias! Quisimos mostrarle, estamos mostrándole a través de estos 58 minutos que llevamos de charla, una estructura de por qué Express Road se va a convertir en el orgullo de nuestros productos y nuestros agricultores en campo. Hemos ido desde explicar por qué el producto y ese tipo de segmento nos va a acompañar en el día a día y por qué el agricultor lo prepara ahora y por qué Adama y Adama Bio entra a trabajar en esto. Lo vimos ahora en bioestimulación, Juan David nos contó una parte de desarrollo, lo vimos en la parte de bioestimulación de Mario Pedro Fosso, lo vimos en nuestros testimoniales ya en campo, pero ahora les voy a dar paso a Alexandra Martínez, quien es la coordinadora técnica y de desarrollo de Adama. Diríamos que yo creo que Alexandra es la persona que ha acompañado el desarrollo del producto en campo durante todo el tiempo. Bienvenida Alexandra, me gustaría mucho que le contaras a todas las personas que están aquí, que estamos aquí reunidas, que nos cuentes sobre Expert Road. Hemos hablado de bioestimulación, de segmentos de mercado, de bioestimulantes, hemos hablado de por qué nuestra compañía empieza a trabajar este tema. Ahora cuéntanos acerca del producto, Alexandra. Gracias René, muchas gracias a todos por permanecer en esta invitación. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, díganme si se está viendo. Sí, se ve. Bueno, perfecto. Sí, ya se ve. Bueno, muchas gracias. Yo les voy a contar entonces un poco sobre qué es el producto en sí, sus componentes y rápidamente también vamos a mirar el trabajo que hemos desarrollado en conjunto con el equipo de desarrollo de Adama en los cultivos, 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 paramesse de la manera que se les vuelve a seguir en la época. Y en mí, bueno, sobre todo nosotros, es un fertilizante de manga la canceledoria de alza, que está hecho a base de astupiris nodosa, un extracto de algas marinas. y pues está producido a través de un proceso fermentativo en el cual utilizamos microorganismos que impiden que los compuestos orgánicos responsables de activar este metabolismo en la planta no se desnaturalice. Entonces aquí pues quiero mostrarles unas fotografías de asconfilis nodosa, el alga parda que crece principalmente en el Atlántico, pues como cuando nos lo mencionó nuestros proveedores del alga Chile, Noruega, Francia, en el Atlántico Norte, muy rica en carbohidratos y aminoácidos que son los responsables de inducir también el crecimiento en estas mismas algas. Entonces, ¿por qué razón digamos que estas algas en particular pueden estar expuestas, pueden producir y estimular la misma planta para obtener esta mejor producción y mejor crecimiento vegetativo? Este tipo de algas están expuestas a condiciones muy desfavorables en cuanto a variaciones extremas de temperatura, salinidad, aguas muy muy frías. Entonces, sus organismos producen o su metabolismo produce una rica fuente de polisacáridos, ácidos grasos, enzimas que nos, que digamos que hacen que esta planta o esta alga mejore el crecimiento, mitigue el estrés, active las defensas mediante la regulación de su mismo metabolismo. Por esa razón, es el alga más ampliamente investigada como fuente de bioestimulación y con mejores resultados hasta el momento. ¿Cuáles son sus componentes? Entonces, el alga contiene ácido alquímico, que es un polisacárido estructural presente en las paredes celulares de estas algas. Manitol, que es un polifenol, un alcohol que actúa como osmoprotector, un bioantioxidante, mejora la capacidad de retención del agua en la célula, como nos lo mencionó Mario Pozo. Potasio soluble en agua, también nos ayuda a la osmoprotección de la planta, es un elemento relacionado directamente con el buen funcionamiento de apertura y cierre de estomas. Sodio, que es un auxiliar para metabolismo en general de la planta, síntesis de clorofila, síntesis de almidones y carbono orgánico, pues que en el suelo absorbe, humedad retiene y mejora la estructura del suelo. Entonces, estas cadenas largas de polisacáridos contenidas en el ácido alquímico, a través del proceso de fermentación que realiza la compañía, que realiza Adama, se cortan en pequeñas cadenas que son mucho más activas en el momento de aplicar el producto a las plantas y de esta manera es absorbida más fácilmente para promover, proteger el metabolismo de la planta y esto da como resultado un mejor crecimiento y un efecto más verde y una activación en la producción de recanguladores de crecimiento, básicamente en citoquinina y en auxina. Entonces, nos va a dar más crecimiento vegetativo, más desarrollo vegetativo. Los compuestos fenólicos, como el manitol, nos ayudan a, digamos, es un bioantioxidante, mejora la retención de agua y entonces, pues, nos va a proteger más contra el estrés abiótico. Y los osmoprotectantes, de igual forma, lo que nos van a hacer es ayudar, pues, a mantener la fotosíntesis activa y, pues, nos ayudan a, digamos, que la planta esté más atenta a los cambios de temperatura y tenga una respuesta mucho más adecuada. Entonces, pues, en resumen, como lo vimos anteriormente, mejora la producción de la germinación, el desarrollo vegetativo, nos va a dar un equilibrio entre raíz y follaje, ¿no?, lo que hay arriba y lo que hay abajo y mejora, definitivamente, lo hemos visto también en campo, la estructura del sistema radicular. Esto, al final, pues, se resume en calidad de fruto y, por ende, pues, mejor producción, ¿no?, calidad vegetativa, calidad de fruto, calidad de la planta, como lo vimos ahora el café que nos mostraba en el video, pues, mejor producción, definitivamente. Estas citoquininas y estas auxinas, ¿qué hacen en la planta? Estas hormonas son importantes dentro de la planta porque promueven la diferenciación celular. Entonces, cuando activamos estas hormonas en su metabolismo, todo aquello en que está en desarrollo y crecimiento vegetativo se va a promover, estimula la división celular, nos ayuda también a activar el crecimiento de las yemas laterales, esto es reinvertir la dominancia pical, activación de yemas adventicias, intervenir en el desarrollo del tamaño del fruto, mejora definitivamente la formación y el llenado de los frutos y retrasa también la senesencia de las hojas. Entonces, el efecto contrario al etileno, lo que nos hablaba Mario Pozo también en su presentación, disminuye, pues, este estrés oxidativo. Entonces, al final, pues, la bioestimulación por medio de la producción de estas dos hormonas, pues, va a ser muy completa. Y en cuanto, pues, al estrés osmótico, como también lo hemos visto nosotros en campo, nos va a dar una mejor respuesta a las altas, digamos, cambios de temperatura, alta resistencia sobre el estrés ocasionado por sequía, salinidad o altas o bajas temperaturas en campo. El alto contenido de osmolitos compatibles, manitol y glicin betaina, que son, digamos, los principales osmoprotectores de la planta. Expert Grow tiene gran cantidad de glicin betaina y manitol. Entonces, estos dos, digamos, ingredientes tienen la capacidad de retener el agua celular, por eso, pues, es un muy buen osmoprotector. Disminuye la oxidación de cloroplastos. Esto nos ayuda a mantener actividad fotosintética. La planta está muy activa en su fotosíntesis, más verde. Y, pues, la actividad también antioxidante. Entonces, ¿qué mercados objetivos tenemos por el momento? ¿En qué cultivos tenemos ya nuestra ampliación de uso? Por el momento estamos ya en flores, en el cultivo de rosa, tomate, papa y café. Estamos ahorita trabajando, pues, en pro de obtener la ampliación de uso en otros cultivos, como aguacate. Estamos trabajando en arándanos. Entonces, es un producto que permite trabajar en diferentes cultivos. Y nosotros, pues, como equipo de desarrollo, estamos trabajando para alcanzar ya una amplia recomendación en diferentes cultivos, ya con etiqueta. Para el cultivo de rosa, entonces, la recomendación, un centímetro por litro, utilizar el producto realizando mínimo, mínimo seis aplicaciones foliares a lo largo del ciclo del cultivo y una frecuencia alrededor de 15 días entre esas aplicaciones. Nosotros, en nuestras pruebas de tanto desarrollo como, pues, también para obtener el registro, realizamos pruebas tanto en podas como en producción y obtuvimos resultados muy interesantes. Por ejemplo, en los trabajos realizados durante las podas, realizando una aplicación antes de poda y una aplicación cada 15 días después de haber realizado las podas, obtuvimos un 11% de incremento en cuanto a número de tallos por hectárea. También observamos tallos más largos, tamaños de cabeza, grama mucho más grandes y el color mucho más fuerte. Y observamos un resultado muy interesante en la producción de basales. Al igual que en el momento de producción de rosa, las aplicaciones foliares se realizaron a lo largo del ciclo del cultivo. Realizamos las evaluaciones hasta durante seis aplicaciones continuas con intervalos de 15 días también y obtuvimos resultados de aumento, de incremento de tallos por hectárea de un 5%. Sabemos que el cultivo de rosa, pues, está en continua producción, se hacen podas, entonces digamos que allí se necesita una continua bioestimulación y el producto, pues, cabe perfectamente también para ser aplicado durante el proceso productivo. Hicimos trabajos también en injertación y los resultados, pues, fueron increíbles en cuanto a mejor cicatrización, mejor pegado, desarrollo del injerto, el agobio muy frondoso comparado con el testigo absoluto. Entonces, para cultivos, pues, que requieren este tipo de procedimientos para su reproducción, pues, muy recomendable, lo vimos en el cultivo de rosa. Entonces, las variables evaluadas, duración en florero, intensidad de color, menor número de tallos ciegos, disminución de tiempo a cosecha más o menos de 4 a 5 días, e incremento de basaldeo, todas durante todo el desarrollo de este producto y las pruebas para obtener el registro fueron positivas. Para el cultivo de tomate, la dosis recomendada en etiqueta es un rango de dosis de 0,5 a 0,75 litros por hectárea. Recomendación, al menos realizar 4 aplicaciones foliares a lo largo del ciclo de producción y, pues, se puede realizar una previa, pues, a la cosecha con una frecuencia, frecuencia de 20 a 25 días. Entonces, cuando en el trasplante, muy importante, lo vimos también con Mario Pozo, fortalecer el sistema radicular, el estrés post-transplante, fortalecer división, elongación, crecimiento, diferenciación. Una aplicación en prefloración para uniformar, también en floración para mantener esta uniformidad y en el inicio de cuajado, esta nos va a ayudar para uniformar formación y llenado de fruta. Lo vimos en campo, lo vimos y lo que observamos básicamente fue un incremento de la producción del 19% en toneladas por hectárea con respecto al testigo sin aplicación con esta recomendación de aplicación, estas cuatro aplicaciones y pues ya sabemos que la planta pues sigue un ciclo productivo continuo, entonces, si es posible pues aplicar la bioestimulación durante este ciclo, que sabemos que hay flor, hay fruto en desarrollo, entonces pues ideal si se puede seguir haciendo. en papa, la dosis es recomendada 0.5 litros por hectárea y también pues encontramos en los momentos digamos de aplicación durante una primera aplicación durante la siembra, antes de tapar la semilla si se puede, directamente sobre la semilla mejora el brotamiento, aumenta el número de brotes, mejora enraizamiento, una aplicación digamos que al inicio de estoloneo que son 20 y 30 días más o menos después de que emerge esto coincide con digamos que con el aporte entonces allí pues va a haber una uniformidad en la salida de estolones, vamos a activar ese metabolismo y el inicio de la tuberización que son 50 60 días después de emergen esto estuvo también digamos que está al mismo tiempo más o menos con el deshierve entonces uniforma la tuberización y uniforma el llenado de tubérculos y el tiempo de llenado esta es la recomendación en momento de aplicación para el cultivo de papa las pruebas que realizamos con este tipo de aplicaciones demostraron un incremento en la producción de un 25% y también vimos un aumento en el peso del tubérculo si es posible realizar otra aplicación aquí en el momento ya de floración total que es como cuando ya empieza a ser más uniforme el llenado del tubérculo pues sería ideal para tener uniformidad una mejor uniformidad y mejor producción en el cultivo de café como lo vimos ahora en el video testimonial 0.75 litros por hectárea se vio se observó se observaron como resultados en las pruebas que desarrollamos las aplicaciones con expert estimulan definitivamente la floración cuajamiento y llenado de fruto si realizamos mínimo cuatro aplicaciones durante el ciclo entonces una aplicación inicial antes del inicio de floración una durante la formación del botón floral al inicio de cuajado y una aplicación si es posible cada 30 días hasta la maduración las pruebas que realizamos demostraron un porcentaje de cuajamiento superior superior al 90% comparado con el testigo absoluto que alcanzó un 50% en cuanto a número de granos cosechados expert tuvo un incremento del 29% con respecto al testigo absoluto entonces pues para terminar y concluir nuestro producto expert grow definitivamente como bioestimulante pues durante estas etapas de desarrollo floración podas procesos de injertación y en general estados de activo crecimiento es importante utilizarlo entonces había preguntas en diferentes tipos de cultivos nosotros pues estamos hasta ahora sacando los registros para los cultivos más representativos pero en general durante las etapas de desarrollo floración después de podas procesos de injertación en general estados de activo crecimiento vegetativo y al labio estimulación es muy importante es inductor de procesos fisiológicos inductor natural de auxinas y toquininas por eso mismo el digamos el apoyo en cuanto a activo crecimiento vegetativo promueve procesos de diferenciación notoriamente y de crecimiento en cuanto a control de estrés biótico y abiótico pues diseñado para ayudar al cultivo a superar este estrés diario también impulsa el metabolismo de la planta incluso pues si tenemos buenas condiciones climáticas se fortalece y como fertilizante foliar pues su contenido de potasio soluble en agua carbono orgánico para aplicar en cualquier fase fisiológica del cultivo muchas gracias René y muchas gracias a todos gracias Alexandra por esta excelente presentación tenemos algunas preguntas pero la mayoría de preguntas están enfocadas a aplicaciones y lo que o sea si se puede hacer con otros productos la respuesta es si si se puede mezclar con otros productos previa mezcla física como todos los productos no hay ningún inconveniente y la otra pregunta que me hicieron una pregunta muy interesante de de Tomás Gutiérrez el producto no es un no es dime perdón si René es que están preguntando si es complementario con aplicaciones de fertilización en África o foliar este producto digamos Asconfilium no 2 puntualmente es muy sinérgico por ejemplo con aminoácidos o con calcio con el calcio tiene un efecto muy sinérgico porque bioestimula y fortalece la acumulación de citoquininas de manera muy natural digamos estos dos productos entonces es es un complemento de la aplicación tanto foliar como de África nosotros estamos haciendo también pruebas de aplicaciones en fertil riego porque tenemos conocimiento por experiencia de Mario y de de otros colegas de Adama en Chile que el producto pues activa y fortalece todo el sistema radicular entonces estamos revisando y pues ya también hay varios trabajos en otros países en donde aplicaciones por fertil riego fortalecen y son también muy buenas ya para el desarrollo de raíz y producción de citoquininas de manera natural que suben ya pues a la planta entonces creo que esa pregunta que vi por ahí la podía contestar de una vez gracias René gracias Alexandra gracias no a ti muy amable igual para eso estamos para contestar preguntas aquí en este segmento ya al final los extractos de algas no son organismos vivos para responderle a Tomás Gutiérrez son el contenido del alga y no el alga viva por eso se pueden mezclar con cualquier tipo de plaguicidas previo a una mezcla entonces eso que quede muy claro Mario Pozo en este momento no está respondiendo las preguntas que nos han dado en el momento la mayor cantidad de productos han sido de preguntas perdón han sido básicamente si se puede mezclar hay una pregunta que Alexandra que quiero que me pudieras ayudar es en la generación en la generación de basales en rosa cuál fue la dosis aplicada y la pregunta la siguiente es si fue en Drench no no fue en Drench fue foliar y la dosis fue de un centímetro por litro estoy pendiente para iniciar unas pruebas en Drench queremos observar la respuesta de la planta con la aplicación en Drench pero esta aplicación fue foliar fue foliar la otra cosa es que la pregunta de Tomás porque aplica también para el cultivo de papa y es que las aplicaciones de expert coinciden con el deshierve y allí hacen unas aplicaciones de insecticidas entonces el producto puede ser mezclado sin problema solo hablamos también con Mario o sea que podemos aprovechar pues la labor para hacer la aplicación deshierve aporte y durante la siembra perfecto ahí respondiste la pregunta que nos envió Rafael Molina se puede aplicar con otros productos como fungicidas e insecticidas o el producto se aplica solo como lo podemos ver y como lo acaba de decir Alexandra y como lo hemos visto en el transcurso de esta hora lo que hablamos es que se puede mezclar sin ningún inconveniente ¿vale? hay una pregunta dice que si necesita pegante solamente se necesita pegante si hay proximidad de lluvias se debería usar pero es importante usar un surfactante para mejor cobertura responde Mario Pozo acá por interno la mayor cantidad de preguntas que tenemos es esa hay una pregunta en este momento los cultivos que estamos trabajando para poderles dar una claridad me preguntan por otros cultivos estamos trabajando los que mostró Alexandra para que me recuerdes Alexandra ¿cuáles son? tomate roja tomate papa café estamos trabajando ahora aguacate estamos en proceso de registro también hemos visto excelentes resultados pero pues aún estamos en ese proceso no podemos recomendar aún dosis porque estamos esperando que nos aprueben el registro estamos haciendo pues también desarrollo en frutales como arándanos como lo mencionó Mario Pozo es aguacate y arándanos pues que tienen su sistema radicular diferente son productos que pues van a activar muy positivamente hacia allá la importancia de raíz en estos cultivos pues es bastante importante perdón la redundancia entonces estamos trabajando o sea estamos en trabajo continuo con este producto pues venimos hace bastantes años también trabajando el equipo de desarrollo y pues con la plena confianza de los resultados magníficos y pues muy emocionados también como Adama de empezar a trabajar como todo este tema holístico dentro de cada uno de nuestros cultivos que manejamos sí tengo que decirles que aquí Mario me está escribiendo afanosamente que efectivamente en aguacate él tiene experiencia y que se utiliza en prefloración en coliflor alcoajado durante el desarrollo de frutos para activar efectos humideros y si hay algún estrés en cualquier cultivo se debe aplicar inmediatamente y repetir a los 15 días si se mantiene el estrés en cualquiera de los cultivos sí creo que con esto Alejandro compañeros y todos los que están las casi 200 personas no René hay más preguntas hay una pregunta si pueden mezclar con Timorex Gold el producto ya está en el mercado la aplicación gracias Alejandro sí o como soluciona problemas de estrés gracias lo hemos visto otra y bioactivador en pasturas qué dosis qué dosis se usaría y cómo le ayuda al follaje digamos que no podemos recomendar dosis de varias de los cultivos que nos han preguntado como pasturas y como creo que aguacate pues hasta ahora lo estamos probando y todo lo que tenga que ver con activación y desarrollo vegetativo por ejemplo para pasturas no tenemos aún la dosis pero sé que va a bioestimular en crecimiento y desarrollo con respecto a si se puede mezclar con Timorex exactamente aquí estoy en la zona de Bucaramanga la zona de edición aquí estuvimos revisando y se están haciendo unas aplicaciones de expert grow junto con Timorex para unos problemas puntuales que tenemos donde mostraremos los bioestimulantes en el momento que lo tengamos ¿Cuál es la diferencia entre bioestimulante y bioactivador? Es otra pregunta de Jenny Dávila En ese caso perdón pongo mi cámara es un término que se utiliza mucho en España realmente ustedes saben que España es una cuna también de ese tipo de sustancias y el tema de bioactivador es una palabra también que se utiliza mucho en los fabricantes españoles de ese tipo de productos pero en última son compuestos que trabajan todo el tema fisiológico en las plantas o sea pueden ser sinónimos los unos con los otros realmente trabajando conceptos de mejorar fisiológico en los cultivos Juan ya que estás ahí había una pregunta también que me gustaría que tú la respondieras y es las recomendaciones ¿qué recomendamos nosotros en arroz y maíz que está por ahí volando? Claro que sí ese es un buen punto este producto digamos que viene en un proceso de desarrollo de unos cultivos hemos identificado donde el potencial de mejora en la parte de productividad es marcada notable especialmente si se dan cuenta café, aguacate papa son productos de ciclo largo en donde el producto digamos que juega un papel importante en ciertos momentos tanto en la parte vegetativa como en la parte reproductiva en el caso de cereales en cultivos de ciclo corto como arroz y maíz tenemos un concepto también nuevo que estamos trabajando en la compañía que es un producto que se llama MATO es la integración de un biostimulante con un fungicida es justamente integrar el extracto de alga en un proceso industrial o formulado entregándole también el componente de protección a factores bióticos mancha de asfalto en el caso de maíz y enfermedades tipo risoctonia en el caso de arroz también manchado de grano entonces en el caso de ciclo corto estamos manejando este concepto de mato que es un producto también nuevo que estamos lanzando a partir de este año en complemento a esa línea y en el caso de otros cultivos especialmente como ustedes ven cultivos perennes cultivos de ciclo un poco más largo manejando el concepto de espegrove para trabajar perfectamente en mezcla con los productos biológicos con toda la línea de STK que va perfectamente bien en combinación de mezcla en tanque con el espegrove trabajando justamente oportunidades de mejora fisiológica y no dejando descrotegido ningún tipo de cultivo en lo que compete a evitar pérdidas por estrés abiótico es un poco el concepto que estamos manejando si se dan cuenta cubriendo todos los frentes en este concepto de aprovechamiento de la fisiología de la planta René hay otra pregunta y es ¿el producto ya cuenta con registro ICA? Claro que sí el producto ya tiene registro ICA Alexandra Sí, claro René o sea cuenta con registro ICA para los cultivos que mencioné en mi presentación de tomate papa agua perdón tomate papa café rosa y pues estamos en el trabajo para adquirir más registro ICA para otros cultivos estamos en ese proceso Alejandro una de las preguntas que hacía era que tenemos producto en el distribuidor y efectivamente pues ya tenemos producto en nuestros distribuidores Juan hay una pregunta el producto administrado mejor mejora fisiológica en la planta en épocas invernales o en verano o Alexa el producto para cualquier tipo de estrés de temperatura es óptimo tanto para temperaturas bajas como para temperaturas altas entonces es recomendado para cualquiera de los dos de los dos casos y complemento esa respuesta de Alexandra de hecho en condiciones de estrés fuerte que hemos encontrado en cultivos de libre exposición por ejemplo tomate en donde está sometido a condiciones de alta precipitación excesos de agua en suelo vemos que la recuperación y hacerle frente a esa condición digamos abiótica es mucho más marcada es decir en cultivos en donde haya un sometimiento fuerte a condiciones fuertes de invierno a condiciones fuertes de sequía el efecto fisiológico de un estimulante de un biostimulante es muy notorio entonces es una gran invitación realmente en esos momentos en donde realmente nos enfrentamos por sequías por exceso de agua a esa decisión de qué hacer realmente recurrir a una herramienta como estas en donde nos da una mano muy interesante para ayudar a sacar adelante el cultivo de esa condición de estrés y lógicamente compensar ese efecto de pérdida de productividad que genera ese impasse de factores avióticos Juan o Alexa la aplicación de biostimulantes reemplaza fertilizaciones sedáficas o foliares o simplemente es un aliado en el manejo agronómico de los cultivos sí como mencioné anteriormente no reemplaza la fertilización en África es un complemento y como comenté por ejemplo este tipo de biostimulante hace una sinergia súper importante con por ejemplo el calcio se ha visto en trabajos realizados en Perú favorece la acumulación de citoquininas de manera natural este biostimulante junto con aminoácidos entonces pues la respuesta concretamente es no reemplaza la fertilización es un apoyo es es un complemento efectivamente acá hay otra pregunta Luis Carlos Martínez ¿se puede mezclar con herbicidas? no hemos hecho validaciones directamente con herbicidas digamos que lo que vemos y hay una pregunta también en el tema de pasturas la lego con esa que es digamos un mercado de consumo de herbicidas principalmente ¿qué buscamos en ese caso? o sea buscamos un cultivo o una pastura donde se logre aumentar el contenido de cloropila mejorar un proceso de estoloneo como tal digamos en la pastura en el pasto que tengamos presente y una uniformidad en crecimiento entonces totalmente compatible con el propósito que se busca en este caso y digamos que nos riñe con lo que el productor o el ganadero está buscando con la aplicación de herbicida entonces si bien nos enfocamos más que todo en los cultivos que hemos visto no tenemos tanto un desarrollo marcado en el caso de pasturas pero por lo que bien nos explicaba Mario en su presentación a nivel fisiológico el mecanismo de trabajo es exactamente igual y lógicamente pues se trabaja muy bien en un esquema donde se maneja intensivamente herbicidas como el roquímico principal no sé si alguien más tenga alguna pregunta o inquietud si Alejo por acá por acá hay otras de Facebook se las voy a hacer pregunta John Jairo Canegra que en qué etapa del desarrollo del cultivo de café es más aconsejable aplicar el producto y en qué dosis por hectáreas y si es permitido por los sellos de certificación en cafés especiales si quieres pues comparto la diapositiva en donde está la recomendación de café esa la mostramos para que pronto le quede un poco más claro si está presente la recomendación entonces es antes de inicio de floración en el botón floral inicio de coajado y una aplicación si se puede cada 30 días hasta maduración no sé si está si está presente para que pueda verla fue una pregunta por Facebook pero súper súper acá tenemos otra y es se puede aplicar con otros productos como fungicidas e insecticidas o se aplica solo pregunta Rafael Molina ya respondimos también esa pregunta bueno para acelerar floración en cultivos de flores que resultados tienen digamos que lo que vimos es un tiempo de más o menos 4 a 5 días lo que vimos en los estudios que realizamos para obtener el desarrollo y el registro del producto digamos el tiempo desde corte hasta cosecha desde la poda hasta la cosecha de la flor tuvo un incremento de 4 a 5 días digamos aceleró el proceso en 4 a 5 días de Facebook hay más preguntas Juan no señor Alejandro no no hay más preguntas por por Facebook entonces creo que con esto dimos las respuestas de las preguntas muchas gracias a todos por haber hecho esta cantidad de preguntas esperamos que Expert Group se convierta en una herramienta en sus cultivos muchas gracias Alexandra muchas gracias Juan David muchas gracias a todo el equipo que está detrás de poder hacer este tipo de presentaciones muchas gracias a todas las personas que estuvieron presentes de alguna manera sea vía Youtube en nuestra página Dama Colombia o sea vía el webinar como se conectaron a través de nuestras redes sociales cabe decirles que estén pendientes de nuestra página vamos a tener este tipo de eventos más seguidos se nos vienen otros sigan la página y no sé Alejandro quedamos creo que ya en tus manos no pues muchas gracias gracias a todos y que tengan un feliz resto de semana